La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí le va, este es un asunto importante, será sometida a lo que han llamado un examen especial. ¿Quién lo va a hacer? Sé que no les va a gustar a algunos aquí en este país, sino es que, no, yo creo que a algunos, a otros yo creo que estará muy bien porque puede salir muy fortalecida la CNDH. ¿Quién lo está evaluando? La Global Alliance of National Human Rights Institutions. ¿Por qué se le está evaluando? Debido a que se le solicitó información relacionada con denuncias de irregularidades en el nombramiento de la mujer que está a la izquierda de su pantalla, que es su presidenta, Rosario Piedra Ibarra. Incluso se ha llegado a hablar, en este sentido, de un posible conflicto de interés. Todo esto es importante porque fueron bases suficientes para echar a darle evaluación. Le hemos pedido a Graciela Rodríguez, directora ejecutiva en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hace que esté con usted y con nosotros. Graciela, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. Oye, a ver, ¿ante qué estamos de un asunto que sabes qué acaba pensando uno, Graciela? Yo, para mis adentros, dije, ya se les olvidó lo que pasó, pero veo que no, ¿verdad? Exactamente. Un poco te pongo en contexto. En realidad, esta Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, pues es una red mundial de instituciones nacionales de derechos humanos creada bajo el auspicio de Naciones Unidas. Y esta Alianza Global tiene un subcomité de acreditación cuyo mandato es examinar y analizar las solicitudes de acreditación de estas instituciones nacionales de derechos humanos y que cumplan con unos principios que se conocen como los principios de París, que han sido adoptados también por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993 y que guían el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos. Y en ese sentido, existen tres tipos de acreditación, la A, la B, la C, según se cumpla completa, parcial o no se cumpla con los principios de París. Y entre estos criterios, justamente como lo mencionaba, se encuentra el de independencia y autonomía que estas instituciones, que en gran parte se garantizan por los procesos de selección de quienes dirigen estas instituciones. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos había mantenido hasta el momento una acreditación A. Sin embargo, con motivo justamente de las irregularidades que se presentaron en la elección de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra y Barra, perdón, su independencia y autonomía pues fueron puestas en entredichos. Como puedes recordar, esta elección que se llevó a cabo en 2019, en este proceso de designación pues no se garantizó ni se salvaguardó la independencia toda vez que el procedimiento fue muy cuestionado porque los perfiles que se presentaron y que pasaron a la siguiente etapa, en realidad no llevaron una evaluación, es decir, no se motivó finalmente por qué se escogieron estos perfiles y la terna al final que se propuso al Pleno del Senado, en donde claramente ya estaba Rosario y Barra, tampoco fue como evaluada de esa forma. Entonces, al final la terna que se sometió a esta votación y en la que estaba incluida Piedra y Barra, no fue producto de una evaluación, sino más bien de un acuerdo político sin referencia alguna al proceso de evaluación de los perfiles. Pero además, al final, la votación, como podrás recordar, de la terna en el Pleno del Senado tuvo que realizarse en tres ocasiones y su cómputo y decisión final no brindaron esta certeza jurídica ni la legitimidad necesaria en el proceso de esta designación. Graciela, te atajo tantito. Esto en el país no tuvo repercusión, lo que quiero decir, no hubo posibilidad de inconformarse con el asunto, entonces, ¿por eso tuvimos que ir fuera del país o cómo están las cosas, Graciela? Es que, en realidad, lo que mencionas, Javier, es muy importante resaltar porque internamente no tenemos un mecanismo de defensa contra estas irregularidades que se puedan presentar en estas designaciones o en estas elecciones. En realidad, el Poder Judicial de la Federación se ha mostrado bastante reticente a que estos amparos puedan proceder contra estas designaciones. Entonces, el hecho de que haya un pronunciamiento y un extrañamiento, bueno, no extrañamiento, sino que se lleve a una revisión especial a la CNDH, pues presenta como una ventana de oportunidad para todas las personas y la sociedad en general, cuyos derechos tienen que ser promovidos y garantizados justamente por la institución, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a los abusos de las autoridades. Pues lo cierto es que esto se muestra como una ventana de oportunidad para evaluar justamente estos procesos de designación. Pero además también tenemos que recordar, Javier, y yo a mí sí me gustaría ahí resaltarlo, es el tema de la legitimidad y de la independencia de la propia hoy titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como sabemos, pues estuvo y es miembro y forma parte, en su momento formó parte de la dirigencia o del partido, finalmente, Morena, que actualmente está en el poder. Entonces, moralmente y legalmente, pues esa independencia de origen está cuestionada. Y contra eso, insisto, pues no hay mecanismos, a pesar de que el amparo está, pero el amparo se ha considerado como improcedente para estos temas. Lo cierto es que pues esta es una ventana de oportunidad para cuestionar la independencia y la autonomía de una institución que es clave para la promoción y defensa de los derechos humanos y más en un contexto en el que estamos enfrentando en el país, ¿no?, de graves violaciones de derechos humanos que va y se conjuga con una intención de debilitamiento de instituciones que tenemos de derechos humanos para hacer frente, justamente, a esta crisis. A ver, déjame. Hoy tenemos una CNDH. ¿Hasta dónde llega, eh? ¿Hasta dónde llega el Global Institute, este, hasta dónde puede tener atribuciones para que en México se pueda tomar, pues, en consideración las observaciones que hagan? Pues, justamente con el tema de las acreditaciones. Es decir, como te mencionaba, la acreditación que actualmente tiene la CNDH y lo ha mantenido por mucho tiempo es esta acreditación de tipo A que genera que lo que se entiende es que cumple completamente con los principios de país. Y entonces, en el momento en que esto va a ser revisado precisamente por no cumplir con algunas de las, algunas de las, de lo que establece o algunas cuestiones de las que establecen justamente estos principios de país, pues, claramente puede perder este tipo de acreditación y dársele una acreditación B o una acreditación C, ¿no? Y entonces, eso es lo importante porque finalmente ya no está cumpliendo con todo lo que señalan los principios de país que lo que buscan es garantizar justamente la independencia y autonomía que tanta falta le hace a estas instituciones porque finalmente, y si tomamos en cuenta la naturaleza de sus funciones que es justamente promover y proteger los derechos frente a los abusos y a las violaciones de derechos humanos que cometan las autoridades, pues, es claro, claro que, pues, es necesarísima esta independencia y esta autonomía, ¿no? ¿En qué va a acabar el asunto, querida Graciela? Pues, ahora vamos a ver, ¿no? Comienza esta revisión y seguramente, pues, habrá una resolución del subcomité de acreditación de esta alianza global y veremos qué es lo que decide si finalmente se le sigue acreditando con el tipo A, tipo B o tipo C. Y entonces, esto, pues, será una llamada de atención claramente al gobierno actual y justamente a, pues, a la necesidad de garantizar por parte del gobierno de estas instituciones y que se garantice y se respete la autonomía constitucional que está justamente prevista en la Constitución, ¿no? De estas instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, si se puede en breve, ¿habría que reponer el nombramiento? ¿O qué piensas? Muy en breve. No, no, no. O sea, no puede haber un reponer el nombramiento. Simplemente esto es como una revisión internacional sobre si se cumple con los principios de París. Claro, claro, claro. O sea, no hay una reposición ahorita. Puede haber amparo, o sea, se siguen presentando amparos. Entiendo que hay un amparo ahorita que está por resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso podría, pues, un poco hacer mención sobre cuáles son los criterios que se tienen que seguir y cómo se tienen que respetar en el nombramiento para garantizar justamente la autonomía y la independencia de estas instituciones. Graciela, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias. Gracias.